¿Qué es el saxofón? ¿Estamos listos de tirón? Ahora pues, venga, ¿qué se hace? ¿Qué es el saxofón? ¿Qué es el saxofón? ¿Qué es el saxofón? ¿Qué es el saxofón? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A todas las familias que estuvieran con nosotros por los cumpleaños de la señora Rosa Santiago. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.